En Chivas van en contra de la convocatoria de los jugadores naturalizados a la selección nacional mexicana. Con el reciente interés de algunos futbolistas en hacerse de la nacionalidad mexicana para ser considerados en el conjunto tricolor, como es el caso del argentino Rogelio Funes Mori, ariete de la pandilla del Monterrey, Amaury Vergara, vicepresidente y director general de OmniLife, y Chivas, pidió se le dé la debida oportunidad a los jugadores nacidos en nuestro país, tal como lo requiere. La selección, Rogelio Funes Mori coquetea con la selección de México, en Chivas creemos en el mexicano y es algo que... Vamos a seguir haciendo. No solamente es el reglamento, va mucho más allá de eso, es una tradición y por... Momentos creemos que es importante apoyar a los mexicanos, aseguró el dirigente rojiblanco al término del evento donde se anunció... La primera carrera OmniLife Chivas, que convoca la Fundación Jorge Vergara. Yo solo puedo hablar por nuestro club, precisó Amaury. Enseguida, en la primera convocatoria de Gerardo, Tata, Martino al frente del representativo azteca, fueron convocados los tapatíos Alexis Vega. Raúl Gudiño, Jirán Mier e Isaac Brizuela, situación que destacó orgulloso el hijo del empresario Jorge Vergara. Es importante su... participación, valoró. Saben que en Chivas queremos que haya muchos en la selección por lo que significa un equipo solo... De mexicanos, obviamente llenando los vestidores, pero es importante el regreso no solo para los equipos presentan carrera Chivas en CDM es encabezada... Por la Fundación Jorge Vergara, ayer se hizo la presentación de la primera gran carrera OmniLife Chivas, la cual se... Llevará a cabo el próximo 24 de febrero en el Circuito Reforma de la Ciudad de México. En el evento... Estuvo presente Carlos Madrid, presidente de la Junta de Asistencia Privada, Marta Lazo, directora de la Fundación Jorge Vergara. Amaury Vergara, vicepresidente y director general de OmniLife Chivas, y también el jugador del primer equipo del rebaño sagrado, Eduardo, la... Chofis López, el objetivo de la Fundación Jorge Vergara es apoyar a fundaciones en México y cualquiera que quiera trabajar con... Nosotros, estamos lanzando esta iniciativa para que se sumen, propuso el hijo de Vergara. Estamos contentos, invitamos a la afición. No solo de Chivas, tenemos expectativas de que nos vaya bien y hacer más carreras, añadió Amaury, sonriente. La competencia... Avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, FMA, contará con categorías de 3K, 5K y 10K, y tendrá... Un costo de 400 pesos, parte de los recaudados será destinado a distintas asociaciones civiles con fines filantrópicos. El cierre... de registros concluye este jueves 21 de febrero a través de la página de internet www.carreraomnilifechivas.com ¡Suscríbete al canal!